Seguimos en marcha contra el COVID-19 porque son muchas las razones. Protegernos, reconectar y retomar la normalidad en nuestras vidas. Ponerte tu vacuna de refuerzo ha permitido que Puerto Rico siga avanzando. Reconocemos tu esfuerzo invitándote a participar en el sorteo de un Mazda 3. Si te pusiste o te pones el refuerzo, registra tus datos en vocespr.org. Sobran las razones y hoy te damos otra. La artritis reumatoide es la más conocida de las artritis, pero existen diferentes tipos de esta enfermedad que ataca a cientos de pacientes en todo Puerto Rico y a los latinos en los Estados Unidos. Soy el doctor Oscar Soto-Raíces, reumatólogo y hoy en Expertos en Salud. Hablamos con conocimiento de las artritis y el embarazo porque existen más de 100 tipos de artritis manifestadas en enfermedades y afecciones reumáticas según los Centros para el Control de Prevención y Enfermedades, el CDC, siendo la artrosis la más común seguida de la artritis reumatoide, que es la que más conocemos. Y en ese orden le sigue la artritis asociada a lupus y la agota. La artritis reumatoide se suma a las condiciones de salud más prevalentes en Puerto Rico, Miami y todo el estado de la Florida, con más de 4.4 millones de hispanos diagnosticados y en desventaja en el acceso a la información. ¿Puede la artritis reumatoide obstaculizar e interrumpir el embarazo? La experta en ginecología, la doctora Annette Pérez del Boy, te da las herramientas para que la artritis no te haga difícil el embarazo. Hoy hablamos de los signos y síntomas que indican cuál es el tipo de artritis que podrías estar sufriendo. La dieta mediterránea es una terapia alimentaria para tu diagnóstico de artritis. La experta en nutrición, Wanda González, nos habla de la importancia de esta rutina de alimentación y sus beneficios para tratar la inflamación de las articulaciones. Vivir con artritis. Conoce el testimonio de Sabrina Rosado, una exitosa empresaria e influencer que además es paciente de artritis reumatoide. ¿Creías que la artritis solo es una enfermedad de las articulaciones? Hoy te contamos por qué tu diagnóstico de artritis puede llegar a tener graves consecuencias en tu sistema cardiovascular y pulmonar. El deporte y la actividad física como parte vital del tratamiento de tu artritis. El doctor Soto te dice los deportes recomendados para pacientes con artritis inflamatoria. Y antes de comenzar con el tema principal de hoy sobre artritis, vamos a conversar sobre uno de los asuntos más impactantes en el ámbito de la nutrición y la alimentación en los bebés en los Estados Unidos. Semanas de angustia y escasez han vivido los padres y madres en los Estados Unidos debido a la escasez de leche en fórmula en las tiendas del país desde finales de abril. Los puertorriqueños y los latinos en el sur de la Florida no hemos estado exentos de esta situación y es tan grave que incluso hace unos días un avión procedente de Alemania arribó a Indiana con 31 toneladas de leche de fórmula que aún no logran solucionar esta crisis. Por reportes de diferentes medios sabemos que la crisis se debe principalmente al cierre de la fábrica de Abbott Nutrición en Michigan, la mayor productora de fórmulas del país, por las compras de pánico o por impulso motivadas por el miedo a una escasez total de estos productos, como podemos ver en el siguiente video de CNN, donde una madre graba las cóndolas vacías en un supermercado. ¡Suscríbete al canal! Ya vieron en el video lo que ha causado esta situación y para hablar precisamente sobre esto y las alternativas que pueden usar quienes nos están viendo en Puerto Rico, Miami, en el sur de la Florida, nos acompaña la obstetra, la doctora Annette Pérez del Boy, que se especializa en medicina materno-fetal y como están acostumbrados a verla aquí todas las semanas, la licenciada Wanda González, nuestra nutricionista. Bienvenidas ambas. Hola, ¿cómo está? Y lo primero que me gustaría hablar es sobre lo que pasa con estos niños si no se puede acceder a la fórmula, el problema de nutrición que se crea. En este caso y en estas primeras etapas de desarrollo es a través de la fórmula o de la lactancia materna que el bebé va a recibir todos esos nutrientes que requiere para ese desarrollo y crecimiento adecuado. Algo que también se está trabajando, por ejemplo, es lo que son las opciones de banco de leche en caso de que quizás mamá no pudiese lactar al niño, lo cual sería la recomendación en estos momentos. En caso de que, por ejemplo, el niño utilizase algún tipo de fórmula que no sea especializada, pudiese consultarlo con su pediatra para hacer una transición quizás a otra fórmula que pudiese tolerar. Es importante también evaluar la etapa de desarrollo en que el bebé se encuentre. Si son bebés ya mayores de seis meses, se pudiese consultar la posibilidad de ir quizás haciendo una integración de ciertos alimentos. Eso solo después de los seis meses. De los seis meses. En este caso, son unos establecimientos o es una reserva que está estandarizada, que tiene todos los protocolos de cuidado, de pasteurización, donde está la disponibilidad de esta leche materna. Y estoy pensando que quizás muchas mamás que nos ven tienen la pregunta, ¿es esto médicamente, no es que no sea posible, sino saludable? ¿Hay algún peligro en compartir, verdad, o darle al bebé leche de otra mamá? Obviamente, si tenemos un banco de leche, ¿verdad? Es un sitio donde deben de estar las madres, le hacen exámenes para estar seguras que estén saludables y que esa leche también, si la pasteurizan, pues también es una leche que es mucho más limpia. Yo creo que para nosotros los obstetras lo importante es cambiar esta mentalidad de que tenemos que tratar de llevar más la lactancia a nuestras pacientes. Y empezarlo desde temprano, decirle, mira, cuando una vez tengas a tu niño o de salud, es poner esta lactancia. Por ejemplo, los hospitales que deben de ser un breastfeeding friendly, que el bebé duerma con la mamá en el cuarto, ¿verdad? Y que la mamá tenga que proveerle esa leche que necesita ese bebé. Porque es muy importante cuando empezamos temprano, esta lactancia es más fácil que el bebé se pegue a la madre y que la madre dé más leche. Es un concepto importante porque si tuviéramos más mamás lactando no tendríamos esta crisis, ¿verdad? En estos primeros, especialmente los primeros seis meses, que es cuando es difícil, ¿verdad? Sí, y algo bien importante, ¿verdad? Y si la mamá quizás está en un proceso de transición, hay mamás que a lo mejor trabajan y quizás le dan leche materna, más fórmula, o quizás dejaron de lactar recientemente, si pudiesen nuevamente quizás colocar al niño, hacer ese estímulo y pudiésemos, ¿verdad?, retomar ese proceso de lactancia. Y para eso, eso es muy importante. Y para bebés de más de seis meses, o sea, ¿cómo se puede entonces sustituir leche de vaca, otro tipo de alimentos? En ese caso, lo que es la leche de vaca o leche de origen animal, la recomendación es a partir de los 12 meses, que sería a partir del año. Esto tendría que ser algo que tendría que discutirlo con su pediatra, con el médico especialista, para ver qué otro tipo de alternativa o cómo se pudiese suplementar esa necesidad que pudiese estar teniendo el niño. Y para bebés que tienen distintos tipos de alergia, que necesitan fórmula especial, ¿qué hacemos con esos bebés? En ese caso, las fórmulas, ¿verdad?, que son bien específicas y especializadas, ya ahí no podemos hacer transiciones a fórmulas regulares que quizás estén disponibles. Ya ahí entonces, ¿verdad?, habría que evaluar la disponibilidad o algún otro tipo de farmacéutica que la esté proveyendo. Y ya esto, a través del mismo pediatra, es el que se va a encargar. Gracias ambas por esta importante información. Nosotros seguimos hablando sobre nuestro tema de hoy, que es artritis, pero sin duda es importante atender las recomendaciones de expertos, como la licenciada Wanda González y la doctora Pérez, para no cometer errores que resulten siendo perjudiciales para la salud de nuestros bebés. ¡Gracias! La AR, tu sistema inmunitario hiperactivo, ataca tus articulaciones. RINVOC lo regula ayudando a detener el ataque. RINVOC puede reducir tu capacidad para combatir infecciones incluida TB. Han ocurrido infecciones graves y coágulos de sangre, ciertos cánceres mortales, como linfoma y cáncer de piel, muerte, ataque cardíaco, derrame cerebral y desgarres en estómago o intestinos. Personas de 50 años o más con al menos un factor de riesgo de enfermedad cardíaca corren mayor riesgo. No tomes si eres alérgico a RINVOC. Puede causarte reacciones graves. Avisa a tu médico si estás o puedes quedar embarazada. Habla con tu reumatólogo sobre el alivio RINVOC. RINVOC, hazlo tu misión. Y continuamos con más información relevante para ti y tu salud, especialmente porque sabemos que muchas mujeres nos ven y la artritis, de acuerdo a diferentes investigaciones, es más común en mujeres que en hombres. Y hablando de artritis, podríamos quizás hablar de las cosas que son más prevalentes, que son ciertamente mucho más prevalentes en mujeres que en hombres, ¿correcto? Correcto. La artritis es algo sumamente común en nuestras mujeres embarazadas y hay diferentes tipos de artritis que tenemos que trabajar para estas mujeres, ya que sabemos que la artritis ocurre mayormente con las mujeres a la edad reproductiva. Y siempre hemos estado buscando esa asociación entre hormonas y el desarrollo de artritis que no hemos podido todavía quizás entender la cabalidad, ¿verdad? Especialmente cuando hablamos de cosas como lupus. Bueno, cuando hablamos de lupus, recuerda que lupus es una entidad bien grande y lupus no tan solo incluye, nos afecta los riñones, como nos afecta el corazón, como nos afecta la presión. Es algo sumamente grande y es bien peligroso durante el embarazo. Así que cuando hablamos de lupus y nosotros los maternofetales, una de las cosas importantes es saber que esta paciente o está en remisión o no está en una forma activa cuando tiene esta condición. Y ya que estamos en lupus, quizás podemos profundizar un poquito porque es ciertamente las cosas que nosotros en reumatología tratamos de controlar para que una paciente, quizás antes, ¿verdad? Teníamos más miedo a que los pacientes con lupus quedaran embarazadas cuando eran muy jovencitas. Realmente sabemos, ya con la experiencia de muchos años, que no es necesariamente eso correcto, sino lo que necesitamos es que la paciente, como bien dice, esté controlada su condición antes de quedar embarazada. Idealmente para que tengan un embarazo con menos riesgo, ¿correcto? Eso es correcto. Cuando vienen donde nosotros, una de las cosas iniciales que queremos ver es cómo está su presión. ¿Qué medicamento tiene que ser un medicamento que podamos usar donde el embarazo? O sea que vemos primero que su presión esté adecuada. Queremos también chequear los riñones, que los riñones estén bien y que esos riñones también estén adecuados para los medicamentos que le vamos a dar. Si estas mujeres no están controladas en esos momentos, nos pueden aumentar los riesgos de preeclampsia, retardación de uterino en el bebé, pérdidas de embarazo y también prematurez. Pero cuando hablamos de lupus, lupus neonatal, ¿verdad? Que es una de las cosas que quizás a los pacientes les preocupa, ¿verdad? Que ese bebé nazca con... Pues mira, no realmente, ¿verdad? Porque cuando hablamos de eso, lo que tenemos que buscar es ciertos anticuerpos. Y hay que hacer ciertos laboratorios para ver si esta mamá tiene los anticuerpos de lupus. Y lo único que esto hace es que el bebé nace con estos anticuerpos, pero le duran por seis semanas. ¿Verdad? Lo mismo que te dura un anticuerpo de algo, ¿verdad? Un anticuerpo viral o algo así, pues te va a durar este tipo de semanas y se le va a ir yendo a este bebé. S-C-A-S-C-B, anticuerpos en ROH y L-A en mujeres embarazadas, ya que estamos en esto, ¿verdad? Bueno, entonces eso sería otra condición, ¿verdad? Esto sería Surgeon Syndrome. Y cuando tú tienes Surgeon Syndrome, entonces, y tienes esos... Tienes que tener esos anticuerpos, esos laboratorios hechos temprano para saber cómo estás empezando, si tus complementos están elevados, si estás en remisión o no estás en remisión, y cómo los vas a tratar. Y si tienes el anti-ROH o anti-Las positivo, podía causar un bloqueo al corazón del neonato. Y si esto ocurre, lo que hay es que seguir el bebé durante el embarazo, pero tampoco lo afecta, porque también es un bloqueo transitorio. ¿Cuándo nos afecta? Nos afecta mayormente cuando el bebé va a parir, que tenemos que seguirle el trazado cardíaco de este bebé, ¿verdad? Cuando seguimos el trazado cardíaco de este bebé, y vemos que está bien bajito, pues no lo podemos ver que esté adecuado y muchas de ellas a veces terminan en cesárea. Importante, que es básico, ¿verdad? Es ese seguimiento para poder seguir ese bebé y ese ritmo cardíaco, ¿correcto? Correcto. Ya si pasamos a otro tipo de artritis, como artritis reumatoide, la cosa cambia, ¿correcto? Bueno, para mí, ¿verdad? Muchas de estas personas con artritis reumatoide van a llegar de tres formas, o de dos formas, ¿verdad? Es que están en remisión, y eso es lo que queremos, como hablamos, las queremos en remisión. O, si llegan de una forma activa, ¿con qué medicamentos nos están llegando? Y en su primera visita, lo primero que yo hago es ver cómo están sus articulaciones, cómo se pueden mover, cómo pueden abrir las piernas, cerrar las piernas, y cómo está ella para tener un parto, ¿verdad? Vamos a chequear eso, entonces vamos a chequear también, vamos a chequear también qué medicamentos tiene, y si estos medicamentos los podemos proseguir durante todo el embarazo. Porque hay otro, quizás un mito, ¿verdad? Donde se piensa que la artritis reumatoide se cura o se va en remisión con el embarazo. Pues la realidad es que sí disminuye, ¿ok? ¿Por qué? Porque nosotros estamos inmunosuprimidas durante el embarazo, ¿verdad? Tenemos un bebé, y este bebé no queremos que el cuerpo lo rechace, y al no querer esto, ¿verdad? Hay una inmunosupresión que nos va a estar peleando contra estos anticuerpos, y muchas de estas mamás se sienten bien, un 50%. Ahora, si no estamos en remisión, ¿verdad? Tenemos un 20, este, alrededor de un 30% que se queda igual, y tienes un 20%, ¿qué? Se pone peor. El problema es una vez tú paras, ¿verdad? Una vez tú paras, se te va este sistema inmunológico, y entonces te puede dar un poco más fuerte. Y recuerda, no tan solo eso, estas madres tienen dolores de espalda ya, ¿verdad? Y ahora tienen autritis reumatoidea cargando con este bebé, con el dolor de espalda, dolores de coyunturas, y todas estas cosas, todas estas dolores que se intensifican. Ya entra ahí otro proceso de dolor, quizás un poquito más mecánico. Y de hecho, aquí tenemos algunos signos y síntomas más comunes del embarazo con ciertos tipos de artritis, para que lo podamos discutir, como el lupus, sabemos síntomas de cansancio, ¿verdad? Y eso puede ocurrir en cualquier embarazo, pero... Eso le ocurre a todo el mundo, así que lo único es que se intensifica, ¿verdad? Cosas como pérdida de peso, ¿verdad? Y eso también va a depender de cuán activo esté el lupus, si está activo, y ciertamente dolor en las articulaciones, inflamación, erupción en la piel. Básicamente lo que están viendo acá es que los síntomas se pueden exacerbar, esto es lo que dice esta gráfica, durante el embarazo en mujeres con lupus, pero es importante que cuando entren al embarazo, ese lupus esté lo más controlado posible. Lo importante es que si tienen dolor de inflamación, no podemos tomar aspirina, ¿verdad? Que eso es lo importante. Cuando tomamos aspirina, las aspirinas, muchas cosas que nos causan es disminución en el líquido alrededor del bebé, y también nos puede causar daños en los riñones. Por eso es que no utilizamos aspirina. Le vamos a dar tirenol, y si están sumamente, y si están sumamente debilitantes, podemos empezar la compregnisona, o le podemos dar inmunoglobulinas a estas madres. El lupus neonatal ya lo habíamos discutido hace un momento atrás, así que ya sabemos que eso es algo transitorio. Cuando hablamos de artritis reumatoide, que era lo que estábamos discutiendo último con la doctora, ciertamente articulaciones dolorosas, sensibles, todas estas cosas ya las acabamos de discutir. Importante que estén todas estas condiciones lo más controladas posible. Vamos a seguir hablando de estos temas, pero antes, si eres paciente de hidranitis supurativa, o conoces a alguien que tenga esta condición, te invito a que veas la siguiente información. Medicina y Salud Pública se une a los esfuerzos por concienciar sobre la hidranitis supurativa, una enfermedad autoinmune y dermatológica, que de no detectarse, controlarse y tratarse a tiempo puede convertirse en algo incapacitante. Conoces todos los detalles que se relacionan a esta condición, este 4 de junio, en una transmisión especial desde las 9 de la mañana, en el que Medicina y Salud Pública crea una alianza con la Sociedad Dermatológica de Puerto Rico, especialistas del recinto de ciencias médicas y pacientes, en el que conversarán y dialogarán acerca de los logros, los avances y también las alternativas disponibles para tratar nuestra condición. La cita, el 4 de junio, desde qué hora, las 9 de la mañana, conéctate con la revista de Medicina y Salud Pública. Recuerda, somos ciencia y la ciencia es noticia. Nosotros seguimos hablando acerca de nutrición y dieta en mujeres con artritis, con nuestra experta, la licenciada Wanda González, y también está con nosotros la doctora Pérez. Wanda, ¿cuál es la dieta ideal para una mujer embarazada? En esta etapa de gestación, los requerimientos de la paciente van a ser un poquito más, porque de eso depende el desarrollo del feto y un embarazo saludable, pero dentro de las recomendaciones siempre buscamos enfocarnos en esos alimentos que pudiesen ser antiinflamatorios, para quizás minimizar cualquier dolor que la paciente pudiese estar experimentando. Y cuando hablamos de alimentación antiinflamatoria, siempre nos enfocamos, hablamos mucho de lo que es la dieta mediterránea, que sabemos que la misma se enfoca en un aumento en el consumo de lo que son las frutas, los vegetales, cereales integrales, los aceites de oliva, los ácidos grasos omega 3. En el caso de las embarazadas, tratamos de aumentar un poquito esa ingesta de las frutas y los vegetales. Por ejemplo, se les recomienda en el caso de los vegetales, tratar de que sean de 3 a 3 y media porciones en el día. Eso sería prácticamente todas las comidas. Todas las comidas. Incluir vegetales, de tenerlos disponibles. Y lo mismo en el caso de las frutas, tratar de que sea de 2 a 2 porciones y media, que pueden ser alternativas de meriendas o de postres, que se le pudiese estar dando a la paciente. Que es bastante. Cuando hablamos de vegetales y de frutas, ¿algún suplemento quizás que se le recomiende a las pacientes, doctora? Yo creo que lo importante fue lo que ella dijo del omega 3, ¿verdad? Nosotros siempre recomendamos mucho lo que llamamos el fish oil, y mucha gente no los tolera, así que ver qué otras cosas podemos consumir, ¿verdad? Como el salmón o otros ingredientes nutritivos. Y hoy en día también con las mismas vitaminas que ingerimos. Cambiar esto que tenga los mismos, este omega, pero lo puedes hacer con omega fatigásis de diferentes tipos. Algo también bien importante, ¿verdad? Es lo que es el consumo del calcio y la vitamina D, ¿verdad? En estos periodos de embarazo, esa absorción en el duodeno, esa absorción a nivel intestinal de calcio se duplica, ¿verdad? Entonces mamá la reserva, y ya entonces en ese tercer trimestre, esa formación de bebé, ¿verdad? Empieza quizás a utilizar aproximadamente 300 miligramos de calcio, así que si la mamá no consume fuentes de calcio o vitamina D, esto también pudiese afectar no solamente la salud ósea de mamá, sino pues también ese desarrollo del bebé. Y a veces pues obviamos quizás a fuentes como los lácteos, ya sea leche, queso, yogur, alternativas de alimentos que pudiesen aportarnos este calcio o la vitamina D que también ayuden en esa absorción del mismo. Como vemos, por ejemplo, aquí en la mesa, tenemos también alternativas de alimentos que nos aportan lo que es zinc, magnesio, hierro, folato, vitamina D, C, A, ¿verdad? Que es parte de los nutrientes que requiere mamá en este periodo de gestación. Así que son diferentes alternativas que pudiésemos incorporar. Cosas que casi siempre, que hemos estado repitiendo muchas de ellas todas las semanas, como la espinaca, cosas como la zanahoria, los granos. Los granos son ricos en magnesio, zinc, hierro, folato, que son verdad micronutrientes que mamá necesita durante este periodo de gestación. Onda, ¿y algún tipo de alimentos que no se debe comer en exceso, por ejemplo, pescado? Porque hablamos de omega 3 y los pescados, pero ¿algún tipo de pescado que la mamá no deba comer en exceso? Sí, en el caso, por ejemplo, lo que es el tiburón espada, el diferentes tipos de pescado tratamos de limitar por la cantidad de mercurio. Así que se recomienda de 6, no más quizás de 12 onzas en la semana en ese consumo para la mamá. Yo creo que algo que yo siempre le digo a mis pacientes es, mientras más clarito sea el pez, menos mercurio tiene, ¿verdad? O sea que vamos a buscar peces de colores más claros, ¿verdad? Yo sé que la terapia es uno que no recomendamos tanto porque es uno que es muchas veces artificial, ¿verdad? Pero uno es así más blanco, ¿verdad? Como el cut, entonces, y eso es así el mero, eso es así. Como el calado, el mero. Y entonces no consumirlo más de una o dos veces en semana. Esa es la clave. Y esa es una regla buena porque es fácil de seguir, ¿verdad? Exacto. Todos mis pacientes se lo olvidan que si los miligramos, que si lo, cuánto, cuánto vamos a comer o cuántas kilocalorías, se nos hace un poquito más difícil. Gracias a la doctora por estar con nosotros y a Wanda, como siempre, por sus consejos. Y vamos a seguir hablando más sobre alimentación y artritis luego en otra sección. Pero hablando de recomendaciones, tenemos una muy importante para ti. Si quieres estar al día con la información de salud más relevante para ti, entonces visítanos en nuestras redes sociales donde estamos como Revista MSP o entrando a nuestra página de website. Regresamos a Expertos en Salud y me acompaña una invitada muy especial. Es paciente de artritis reumatoide, pero además es una exitosa empresaria e influencer. Sabrina Rosado, que hoy nos acompaña para hablar un poco de cómo es vivir con esta condición y cómo se ha adaptado a los distintos retos que trae vivir con artritis reumatoide. Saludos, Sabrina. Saludos. Agradecida por la oportunidad de estar aquí presente. Qué bueno que estás con nosotros. Yo conozco a Sabrina a través de mi colega, la doctora Alejandro, porque Sabrina es paciente en la clínica de nosotros. Sabrina es una muchacha que sé que ha enfrentado su enfermedad con mucha valentía y la publica, lo hace en sus redes de forma muy interesante también. Me gustaría que primero me hables de cuándo te diagnosticaron y cómo se hace el diagnóstico. Bueno, pues fue en el 2019. Realmente fue algo que me tomó por sorpresa. Yo me fui de viaje y cuando regresé del viaje comencé a experimentar varios síntomas. Entre ellos fue la fiebre, una fiebre desconocida. Estuve un mes aproximadamente en el hospital. Ahí me hacen varios estudios, varios análisis y no dan con lo que es. Así que me dan de alta. Y cuando me dan de alta, pues ahí me dicen, bueno, vamos a referirte a donde un reumatólogo, entre una cosa y otra, seguían enviándome de doctor a doctor, pero todavía sin ningún tipo de diagnóstico. Ya luego descubren que podría ser artritis reactiva. Ahí entonces empiezan a tratarme con varios medicamentos, entre ellos plaquenil y araba. Ahí comienzo a sentirme un poco mejor, adicional con la prednisona. Y pues fue un poco retante para mí ser una persona que era atleta, llevaba un estilo de vida bien activo, tenía dos trabajos, haberme de cama, estar de cama, no poder tener un estilo de vida regular. Yo lo que tengo son 24 años de edad nada más. Así que a los 22 años fue que me diagnosticaron. Llevo apenas dos años con la condición. Para yo, como podría decirle, poder sobrellevar la condición, decidí hacer a la gente que me sigue en las redes, hacerlos partícipes de mi trayectoria con la enfermedad. Y ahí comencé a hablar de cómo es la vida de Sabrina a través de las redes sociales. Es lo que hemos visto en tu página, que nos parece muy atractivo y muy bueno, porque no solamente te empodera a ti como paciente, sino ayuda a otra gente joven como tú. Y en esa etapa en la que tú estás en tu vida, a mucha gente joven se le hace muy difícil, ¿verdad? Aceptar una enfermedad como esta tan crónica, ¿verdad? Pero vamos a seguir hablando más con Sabrina. Hemos llegado al final de este segmento del programa de Expertos en Salud. Para los que nos sintonizan por Mega TV en Miami, Florida, nos despedimos invitándolos a visitar nuestra página web medicinaysaludpublica.com, donde podrán ver el capítulo completo de Expertos en Salud y no perderse de nada de lo que vamos a seguir hablando acá. Agradecemos la sintonía de todos los cubanos, mexicanos, la comunidad hondureña, salvadoreña y el resto de nuestros hermanos latinos que residen en el estado de la Florida y nos sintonizan por Mega TV Puerto Rico o Mega TV Miami. A los televidentes de Puerto Rico, manténganse en sintonía, porque seguimos hablando más sobre artritis. Y ya viene de nuevo nuestra nutricionista Wanda González, así como otras recomendaciones saludables para tratar tu condición de artritis. Tu misión, enfrentar tu artritis reumatoide de moderada a severa y combatirla con RINVOKE. RINVOKE, una tableta una vez al día puede mejorar significativamente los síntomas. RINVOKE ayuda a controlar dolor, rigidez, hinchazón y en algunos puede reducir notablemente el cansancio de la AR. Esto es alivio RINVOKE. Con la AR, tu sistema inmunitario hiperactivo ataca tus articulaciones. RINVOKE lo regula ayudando a detener el ataque. RINVOKE puede reducir tu capacidad para combatir infecciones incluida TB. Han ocurrido infecciones graves y coágulos de sangre, ciertos cánceres mortales, como linfoma y cáncer de piel, muerte, ataque cardíaco, derrame cerebral y desgarres en estómago o intestinos. Personas de 50 años o más con al menos un factor de riesgo de enfermedad cardíaca corren mayor riesgo. No tomes si eres alérgico a RINVOKE. Puede causarte reacciones graves. Avisa a tu médico si estás o puedes quedar embarazada. Habla con tu reumatólogo sobre el alivio RINVOKE. RINVOKE, hazlo tu misión. La psoriasis es una enfermedad del sistema inmunitario que hace que la pie se regenere más rápido de lo normal. Cada paciente tiene diferentes tipos de síntomas. ¿Sabes qué? No le tengas miedo a la psoriasis. Visita sinmiedolasoriasis.com Continuamos en Expertos en Salud, hablando con Sabrina Rosado, paciente de artritis reumatoide. Sabrina, has estado hablando de cómo es vivir con artritis y nos quedamos hablando sobre las redes y cómo te ha ayudado a empoderarte y a comunicar, ¿verdad? Hablanos un poquito más sobre lo que estás haciendo. Bueno, realmente el aspecto de lo que es mi trayectoria en las redes sociales, hablando sobre mi condición, el énfasis mayor o la motivación que yo tuve para hablar en las redes era para no caer en una depresión, ya que obviamente fue el cambio del estilo de vida, el llevar un estilo de vida completamente activo y de la nada estar de cama con dolores, fiebres, no saber en qué momento va a parar los síntomas o cómo voy a poder trabajar los síntomas o cómo voy a ser una persona completamente funcional es lo que realmente ha hecho que yo quiera llevarle mi historia a otras personas y que quieran conocer un poco más sobre la artritis las personas que tengan, por decirlo así, la ignorancia ante la condición, ya que como yo, yo sé que muchos al principio pensaban que esta condición solamente le daba a los ancianos, a personas envejecientes y no es así. Al igual que yo, que soy una joven, sé que también hay muchas jóvenes afuera con la misma condición que yo e inclusive me ha encantado ser partícipe de lo que es las redes sociales hablando sobre mi historia porque he recibido muchas personas diciéndome ay, tengo una duda en esto o mi nena tiene siete años y le acaban de diagnosticar artritis y pues a medida de lo que yo pueda ayudarle a las personas, eso para mí es completamente satisfactorio. Es importante que otras personas jóvenes entiendan que se puede atravesar este proceso, que hay tratamiento disponible, efectivo, para que puedas tener una vida normal, ¿verdad? Aunque tengas que estar en tratamiento y yo creo que eso es importante lo que comunica, la relación que tienes con la doctora, porque lo sé, ¿verdad? Sí, agradecida, sí. Estoy sumamente agradecida con caer en las manos de la doctora Paloma Alejandro, de verdad que si no hubiese sido, si yo no hubiese llegado a Sotorraíces, realmente no es porque, ¿verdad? El doctor esté aquí, pero es la realidad. Yo pasé por varios reumatólogos y no lograba ningún tipo de, pues, de, de, no sé, de éxito con mis medicamentos, así que estoy completamente agradecida. Y esa relación que tienes con la doctora, que me consta, porque la conozco, es muy importante y la gente debe entenderlo, que para condiciones crónicas esa relación para tomar decisiones en conjunto y para seguir adelante es bien importante. Vamos a estar hablando pronto nuevamente de nutrición. ¿Hay algo que haces en tu dieta distinto desde que tienes el diagnóstico? No podría decir que he cambiado drásticamente la alimentación, pero ha sido un proceso, así que todo paciente que me esté escuchando es un proceso que es diario, en lo que uno se va acostumbrando a los nuevos cambios. Sí he eliminado bastante lo que es el aspecto de carnes rojas, de otros alimentos que quizás, pues, en cierta medida pudiesen inflamarme. Yo creo que lo más importante es conocer qué alimentos nos inflaman y tratar de eliminarlo a medida que uno pueda, porque, pues, son 24 años de mi vida comiendo lo mismo, hacer un cambio drástico, no va a ser de la noche a la mañana, así que sí, he estado cambiando. Es un proceso. Sí, es un proceso. Y vamos a seguir aprendiendo, por eso vamos a seguir hablando con nuestra experta en nutrición sobre esto prontamente, pero antes queremos agradecer a Sabrina por estar con nosotros y los invito a conocer este caso clínico interesante que preparó nuestra producción y ya regresamos a Expertos en Salud. Hayan rara complicación de artritis séptica y osteomielitis en articulación del esternón en Puerto Rico. Un paciente varón de 89 años de edad con historial de hipertensión y fibrilación arterial que experimentó síntomas de dolor fuerte de pecho, malestar general, escalofríos por alrededor de 15 días antes de llegar a las salas de emergencias. El hombre además informó que cuatro días antes de su ingreso al hospital había presentado un absceso en el codo derecho que se había sanado en su hogar sin necesidad de evaluación médica, explicó el doctor Charlie Griffin de la Residencia de Medicina de Familia del Manatín Medical Center. Luego de ser evaluado, vimos que tanto la artritis séptica como la osteomielitis se habían regado por la articulación manubio-esternal, un tipo de unión que se forma entre dos partes del esternón y esto es bien poco común. Al paciente se le realizaron una serie de estudios que confirmaron la artritis séptica y osteomielitis en la articulación manubio-esternal, así lo indicó. Finalmente, el paciente recibió tratamiento de antibióticos intravenosamente que marcó una notable mejoría en su cuadro. Cabe resaltar que la administración de antibióticos para la condición puede tomar hasta ocho semanas de administración. El riesgo de una dieta alta en carbohidratos cuando hablamos de artritis es que estos alimentos promueven la inflamación en condiciones como las artritis crónicas, ciertamente. Y para hablar un poco más a profundidad sobre esto, estamos de nuevo con Wanda y quizás podemos hablar un poco sobre estas dudas, ¿verdad? Carbohidratos, proteínas, ¿cómo incorporamos estas cosas? ¿Qué cosas hacemos para llegar a esa dieta más antiinflamatoria, verdad? Sí, claro. Y dentro de las mismas dudas que a veces tienen los pacientes es eso, son los carbohidratos, los puedo consumir, no los puedo consumir, el gluten, por ejemplo, que es una proteína que está dentro de las harinas o dentro de estos cereales. Muchas veces pudiese ser que hay pacientes con ciertas enfermedades autoinmunes que desarrollen cierta intolerancia a lo que es el gluten sin no necesariamente tener un diagnóstico de enfermedad celíaca. Así que si ese fuese el caso, que el paciente una vez quizás consume estas harinas y sienta quizás algún dolor, alguna exacerbación de algún síntoma, alguna fatiga, pues tratamos entonces de optar por alternativas de alimentos que sean libres de gluten. En el caso de que el paciente no presente ningún tipo de exacerbación, pues la recomendación es consumir cereales que sean íntegros, ¿verdad? Ahí tenemos lo que son los cereales integrales, el pan integral, la pasta integral, el arroz integral. Ese alimento está preservando todos sus nutrientes, todas sus vitaminas, que muchas de ellas pues tienen respuesta antiinflamatoria. Así que en ese caso son los que tratamos de consumir. Harinas blancas, harinas refinadas, procesadas, como en los productos de repostería o estos panes que conseguimos comercialmente, esos sí, ¿verdad?, pudiesen generar dolores e inflamación. Así que esos son los que tratamos de evitar dentro de la alimentación. Otra cosa que básicamente repetimos toda la semana, nos seguimos alejando lo más posible de todo lo que es procesado. Exactamente. ¿Y qué tal los lácteos? En el caso de los lácteos también pudiese ser el caso que hay pacientes que desarrollen cierta intolerancia a lo que es la lactosa. Si ese fuese el caso, pues entonces hay alternativas de productos que son libres de lactosa o hay bebidas que son a base de soya, de almendras, que pudiesen ser un sustituto. Lo importante es que el mismo sea fortificado con calcio y vitamina D, porque son dos, ¿verdad?, vitaminas y minerales que son bien importantes. Pero si no fuese el caso que el paciente presente algún tipo de intolerancia, no tenemos que eliminarlo. ¿Verdad?, constantemente vemos algunas recomendaciones de eliminar muchos alimentos. En completo, ajá. Y eso todo va a depender de la tolerancia del paciente. Sí es importante, y como hemos hablado de las grasas, pueden generar principalmente las saturadas, procesos de inflamación, de dolor. Así que si optamos por productos lácteos, tratamos de que sean reducidos en grasa o que sean totalmente sin grasa. O sin grasa. ¿Qué tal de la dieta de la papa y la solanina y cómo esto encaja en la artritis, verdad? Porque por épocas también se ha hablado de la dieta y cómo la relación de la papa influye, ¿verdad?, en las articulaciones y en la artritis en general. Sí, se ha hablado, ¿verdad?, en la solanina y que es verdad presente en la papa, de igual manera el tomate, la berenjena. Se ha encontrado que en algunos pacientes pudiese ser un desencadenante para ciertos síntomas no necesariamente le aplique a todos los pacientes. Así que no es que tenemos que eliminarlos, sino es bien importante evaluarnos y ver cómo nuestro cuerpo reacciona al consumo de estos alimentos. ¿Qué es lo que hemos estado repitiendo? Para distintas situaciones, distintas condiciones durante muchos meses ya en el programa, siempre estar atentos a lo que nos dice nuestro cuerpo, hacer un diario si es necesario para ver a qué estamos reaccionando e ir ajustando la dieta de acuerdo a lo que esté ocurriendo. Esta es muy importante información. Agradecemos a Wanda por estar con nosotros una vez más y por todas sus recomendaciones. Te recuerdo que estos y muchos más consejos de Wanda, así como otros expertos de salud en diferentes áreas, los encuentras en nuestro website en saludpublica.com, así como nuestras redes sociales de la revista de Medicina y Salud Pública. Conéctate con lo más relevante para médicos, pacientes y profesionales de la salud en www.medicinaysaludpublica.com Tu misión, enfrentar tu artritis reumatoide de moderada a severa y combatirla con RINVOKE. RINVOKE, una tableta una vez al día puede mejorar significativamente los síntomas. RINVOKE ayuda a controlar dolor, rigidez, hinchazón y en algunos puede reducir notablemente el cansancio de la AR. Esto es alivio RINVOKE. Con la AR, tu sistema inmunitario hiperactivo ataca tus articulaciones. RINVOKE lo regula ayudando a detener el ataque. RINVOKE puede reducir tu capacidad para combatir infecciones incluida TB. Han ocurrido infecciones graves y coágulos de sangre, ciertos cánceres mortales, como linfoma y cáncer de piel, muerte, ataque cardíaco, derrame cerebral y desgarres en estómago o intestinos. Personas de 50 años o más con al menos un factor de riesgo de enfermedad cardíaca corren mayor riesgo. No tomes si eres alérgico a RINVOKE. Puede causarte reacciones graves. Avisa a tu médico si estás o puedes quedar embarazada. Habla con tu reumatólogo sobre el alivio RINVOKE. RINVOKE, hazlo tu misión. Soy el doctor Norberto Báez Ríos. Soy cirujano ortopeda con su especialidad en reemplazo de articulaciones, mayormente rodillas y caderas. Hoy pues estamos aquí con ustedes para hablarles del tema de cuándo en realidad hay que visitar al cirujano ortopeda. Cuándo verdaderamente amerita visitar un cirujano ortopeda. Hay varias lesiones al sistema musculoesqueletal que verdaderamente ameritan que el paciente visite al cirujano ortopeda. Por ejemplo, hay diferentes condiciones. Vamos a empezar por las condiciones mayormente aromatológicas que pueden afectar una articulación. Donde el paciente puede sentir cierta molestia en una articulación. Vamos a tratar mayormente las rodillas y las caderas. Donde empieza a haber cierto dolor en esa articulación. Empieza a inflamarse. Empieza a limitar su caminar, su hostilidad del diario vivir. Y verdaderamente en ese momento muchos pacientes a veces piensan que, pues bueno, esto se me va a seguir. Me voy a tomar estos antiinflamatorios que puedo conseguir over the counter, ¿verdad? Como le dicen en una farmacia. O algún médico primario que le receta algún medicamento para tratar de bajar esa inflamación. Usualmente la mayoría de los pacientes piensan que, pues verdad, es algo pasajero porque esto no lo tenía ayer. Esto vino hoy, esto empezó hace dos días y, pues, debe ser algo sencillo y verdaderamente puede desaparecer si tomo algunos medicamentos. Y usualmente lo hacen así. Pero ya cuando ven que verdaderamente la molestia, la inshazón, el dolor se perpetúa y dura un tiempo razonable, ya pasadas las seis semanas, a veces hasta dos meses, a veces algunos que esperan hasta seis meses para que verdaderamente piensen y digan, esta molestia, este dolor no se me va, continúa. Y verdaderamente me limita hasta para dormir en las noches, para hacer mis cosas del diario vivir, para ir a trabajar, subir y bajar escaleras, moverme de un sitio a otro. Pero verdaderamente en ese momento es que el paciente dice, no, ya esto se salió de este tipo de tratamiento que estoy recibiendo y requiere de algo más profesional. Entonces, pues, ahí es cuando verdaderamente muchos de los pacientes, pues, entienden que tienen que visitar un cirujano ortopeda. Y básicamente ya los pacientes en nuestra cultura ya saben que cuando es dolor de una articulación, de una rodilla, un hombro, una cadera, a veces no van ni siquiera en el médico primario de ellos, ni en ningún médico de otra especialidad, sino que inmediatamente ya piensan, tengo que ir a la ortopeda. Y como reumatólogo me encuentro todos los días con pacientes de artritis que no sabían que tenían esta enfermedad hasta que se le da el diagnóstico, ¿verdad? De hecho, según información del Centro para el Control de Enfermedades, aproximadamente 44.4 millones de hispanos tienen artritis en Puerto Rico y hay más de 17.000 pacientes diagnosticados. ¿Y a qué se debe este aumento o esta alza en la prevalencia de la artritis en los latinos y en los estados, en Estados Unidos y en Puerto Rico? Son varios los factores de riesgo para desarrollar artritis. Entendiendo inicialmente que podemos venir ya con una predisposición, ¿verdad? Genética para desarrollar algunos tipos de artritis inflamatoria o problemas autoinmunes, pero también cuando hablamos de cosas como artrosis o osteoartritis, el estilo de vida sedentario, la obesidad, el no hacer el ejercicio adecuado o hacer ejercicios que no son beneficiosos para nuestras articulaciones, todos pueden influir en cuanto al tipo de artritis que se desarrolla, porque cuando hablamos de artritis estamos hablando de muchas cosas distintas, ¿verdad? De muchas condiciones distintas, más de 100 tipos de artritis o artritis que las consideramos primarias o secundarias a otra condición. Justamente por eso es importante entender desde la casa cómo diferenciar estos tipos de artritis que se presentan y hablamos siempre de artritis inflamatoria o artritis como cosas como artritis reumatoide, que son las cosas más comunes, ciertamente, pero hay muchas cosas parecidas, cosas como reumatismo palindrómico, que es donde empieza, y no sé si en tu caso quizás empezó así, pero algunos pacientes empiezan a tener inflamación y dolor intermitente antes de tener dolor todo el tiempo, no sé si eso lo experimentaste antes de que te dieran el diagnóstico. Bueno, yo padecía de dolores de espalda, tenía dolores, pero por ignorancia no había ido a tiempo a verificarlo. Luego de que me da un virus, el virus fue el que entonces desató la condición, o sea, que a lo mejor ya estaba y desconocía, ya que no me había realizado ningún análisis para saber a qué se debían esos dolores. Y pues hoy día mi artritis reumatoidea cero negativa, que es el último diagnóstico que tengo, y todavía estoy en proceso de remisión, pero todavía no está del todo. Y es interesante lo que trae, porque una de las cosas que conocemos, no conocemos el detonante de este tipo de artritis, pero sí sabemos que si tienes la predisposición genética, algo como un virus, una bacteria, algo en el ambiente, puede hacer que tu sistema inmune pierda esa capacidad de regulación y termine teniendo ese tipo de artritis. Eso es interesante saberlo. Y también mencionas dolor de espalda, que a pesar de que no es lo típico de artritis reumatoidea, pero se confunde, ¿verdad? Y es como hablamos con la doctora anteriormente, cuando hablamos de artritis y el embarazo, porque en el embarazo la artritis inflamatoria, como artritis reumatoidea, muchas veces se va en remisión, ¿verdad? Se mejora el síntoma de inflamación de la sinovitis en la articulación, pero el paciente sigue teniendo dolor, ¿verdad? Bueno, lo que pasa es que en el embarazo, recuérdate que las hormonas van a aumentar, porque vamos a pasar un niño, ¿verdad?, por la pelvis, ¿verdad? Y esta pelvis tiene que abrir, ¿verdad? Así que nuestras articulaciones se van a poner más laxas y más suaves, dándonos más dolores de espalda, dolores de coyuntura donde se acuesta el bebé, para qué lado está. Todos estos factores van a estar todo el tiempo. Yo siempre digo a mis pacientes, esto es una enfermedad que nos va a durar nueve meses, así que hay que trabajar con esta enfermedad. Pero cuando tenemos una paciente que ya viene con artritis reumatoidea, que no está controlada, pues entonces estos dolores se van a intensificar. Y nosotros como médicos tenemos que ver cómo darle, bueno, son nueve meses, ¿cómo mejorar la calidad de vida de esta paciente? Y algunos de nuestros pacientes con artritis reumatoidea, también a veces confrontamos el hecho de que tienen, especialmente cuando hablamos de artritis reumatoidea, sí, igual, porque puede afectar las caderas, pero igual cuando tienen espondriotropatía, como espondriotis anquilosante, donde las caderas, la pelvis están afectadas, ¿verdad? Eso trae otra serie de consideraciones. Con eso muchas veces tenemos que trabajar de qué tipo de movimiento tienen, qué tipo de movimiento tienen para el parto. Muchas veces tenemos que mandarlos a terapia física, ¿verdad? Para poder hacer el trabajo. Muchas de estas pacientes, pues hoy en día el yoga, pilates y otras cosas para ellas poder tener más movimiento. Muchas veces si van a tener una anestesia espinal, tenemos que mandarla donde un anestesiólogo para ver si esa parte de la espina podemos poner una espina. O sea que conlleva un sinnúmero de cosas dependiendo de cada paciente. Y si la paciente tiene problemas de movilidad serios de cadera, por ejemplo, porque tiene artritis severa de cadera, entonces habría que escogerlo como una cesárea. Muchas veces son de las cosas que tendríamos que hacer y terminaría entonces la paciente con una cesárea dependiendo de cuánto movimiento tenga ahí en el momento del parto, ya que se nos hace difícil los movimientos que tenemos que hacer para poder hacerle el parto. Lo importante es seguir hablando, el mensaje es que no hay razón por la cual no quedar embarazada, ¿correcto? Eso es correcto, ¿no? O sea que hay cómo trabajar con todos estos tipos de situaciones durante el embarazo para tener un embarazo a término con un bebé saludable. Yo creo que la diferencia es que si vamos primero donde nuestro médico y vemos que estamos completamente saludables y que no tenemos ningún problema, eso es lo primordial, ¿verdad? Porque si tenemos tipos de artritis que nos afectan los riñones, pues esta artritis o este anticuerpo, ¿verdad? Cuando vamos donde el reumatólogo y nos están afectando los riñones, ahí no se nos puede quedar embarazado nos aumenta y además de eso nos aumentan otros riesgos, ¿verdad? Así que queremos estar seguros que se han tomado todos los medicamentos y uno de los problemas más grandes que tenemos, que no te pase a ti, es que dejan de tomarse los medicamentos. O sea, llegan donde nosotros, no se han tomado los medicamentos y recaen. Y muchos de los medicamentos que se usan son medicamentos que los puedes usar durante el embarazo, que los puedes tener durante el embarazo. La diferencia es que si tenemos alguna preocupación, entonces durante el tiempo de organogénesis los limitamos por dos semanas y los volvemos a comenzar. Y hemos estado hablando de artritis y hablando de lupus y para seguir hablando un poco más de lupus, los invito a ver esta siguiente información y ya regresamos para hablar de la afectación de la artritis en otros sistemas como el cardiovascular, el pulmón y para hablar un poco más sobre embarazo, lactancia y la relación con la artritis. Lupus. El lupus es una enfermedad autoinmunitaria sistémica que se presenta cuando el sistema inmunitario de su organismo ataca sus propios tejidos y órganos. La inflamación causada por el lupus puede afectar distintos sistemas y órganos del cuerpo, incluso las articulaciones, piel, riñones, células sanguíneas, cerebro, corazón y pulmones. El lupus puede ser difícil de diagnosticar, ya que sus signos y síntomas generalmente son similares a los de otras enfermedades. Estos signos varían entre fatiga, fiebre, dolor en el pecho, ojos secos y dolor de cabeza. Existen algunos factores que pueden ayudar a aumentar el riesgo de sufrir lupus, las cuales son las siguientes. El sexo, ya que el lupus es más frecuente en las mujeres. La edad, se diagnostica con mayor frecuencia en personas entre 15 y 45 años. Y la etnia, donde es más frecuente en los afroamericanos, los hispanos y los asiaticoamericanos. Algunas personas nacen con una tendencia a padecer lupus, que puede desencadenarse por infecciones, medicamentos o incluso la luz del sol. Si bien no hay cura para el lupus, los tratamientos como medicamentos antiinflamatorios, corticosteroides y biológicos, pueden ayudar a controlar los síntomas de esta enfermedad. Medicina y Salud Pública se une a los esfuerzos por concienciar sobre la hidranitis sucurativa, una enfermedad autoinmune y dermatológica, que de no detectarse, controlarse y tratarse a tiempo, puede convertirse en algo incapacitante. Conoces todos los detalles que se relacionan a esta condición, este 4 de junio, en una transmisión especial desde las 9 de la mañana, en el que Medicina y Salud Pública crea una alianza con la sociedad dermatológica, de Puerto Rico, especialistas del recinto de ciencias médicas y pacientes, en el que conversarán y dialogarán acerca de los logros, los avances y también las alternativas disponibles para tratar esta condición. La cita, el 4 de junio, ¿Desde qué hora? Las 9 de la mañana. Conéctate con la revista de Medicina y Salud Pública. Recuerda, somos ciencia y la ciencia es noticia. Y regresamos aquí a Expertos en Salud. Y hablando de lupus, tenemos que volver a recalcar el hecho de que es importante para las mujeres jóvenes que quieren quedar embarazadas que su lupus esté controlado, ciertamente controlado antes de siquiera empezar a planificar el embarazo, que es lo importante, no ya cuando están embarazadas, sino antes de empezar a tener esa planificación. Y como les decía, estas enfermedades no solo afectan a las articulaciones, sino que pueden afectar otros tejidos también en el sistema. Y por eso vamos a estar viendo unas gráficas donde vamos a mostrarles un poco sobre cómo se afecta el sistema cardiovascular y también el sistema pulmonar. Y lo están viendo acá en pantalla, ¿verdad? El sistema cardiovascular puede estar afectado en pacientes con enfermedades de artritis, especialmente en artritis reumatoide. Y con todo tipo de inflamación crónica, sistémica, vamos a ver que puede haber aumento en el riesgo cardiovascular a largo plazo. Igual, algunos de los medicamentos que usamos especialmente, o que tratamos quizás ya no de usar tanto hoy en día de forma continua como la prednisona, son medicamentos que pueden aumentar el riesgo cardiovascular, pero sabemos qué puede ocurrir. Cuando hablamos de pulmón, en el pulmón pueden ocurrir cosas como ven acá, bronquiolitis obliterante, derrame pleural, hipertensión pulmonar. Son cosas que vemos en tanto en pacientes con lupus como en pacientes con artritis reumatoide. Fibrosis pulmonar. Importante también, como hoy estamos hablando de embarazo, recordar, y ahí quiero la opinión de la doctora, que estas cosas que pueden estar presentes en pacientes con artritis estén bajo control antes del embarazo. Bueno, yo creo que esto cambia todo, ¿verdad? Cuando tú tienes ya otro sistema que está implicado, esto cambia completo. Por ejemplo, una mujer de hipertensión pulmonar tiene que hacer un 70% de mortalidad. O sea, que estamos hablando que esto cambia completamente. Por eso es que hay que estar seguro qué otros órganos afectan, ¿verdad? Cuando hablamos de fibrosis pulmonar, estamos hablando de la respiración, ¿verdad? Porque tú respiras por tu bebé. Y si estás respirando por tu bebé y esto disminuye, estos son problemas que vamos a tener en el futuro, porque a esta barriga está creciendo, nuestro pulmón disminuye, ¿verdad? Cuánta capacidad tenemos y cuántas veces vas a respirar mucho más rápido, que puede entonces ser la sangre un poquito más acidótica y más problemas con el embarazo. O sea, que por eso es que es importante, si ya tú tienes el sistema pulmonar o el cardiovascular afectado, esto significa entonces que, de verdad, que tienes que discutirlo con materno fetal antes de quedar embarazado. La planificación es mucho más rigurosa, es mayor, es importante. Pero, y antes de llegar ahí, nosotros siempre insistimos en que tenemos que, ¿verdad? Y eso, especialmente pacientes jóvenes como Sabrina, que mantener esa artritis muy controlada, precisamente porque hoy en día vemos menos y menos estas complicaciones de las que hablamos, precisamente porque podemos controlar la inflamación, mantenerla en remisión. Y esto nos ayuda entonces a no llegar a tener esas complicaciones y por ende vemos más mujeres con embarazos a término, exitosos, ¿verdad? Incluyendo, pero para eso hace falta el seguimiento, la adherencia a tratamiento y el tratamiento adecuado. A veces hay que buscar distintos tratamientos, pero ciertamente los encontramos, hablamos, podemos quizás hablar un poquito más de tratamiento, ¿verdad? Hablamos de eso, ¿verdad? Hablamos con Sabrina acerca de los tratamientos que ella estaba teniendo y que había tenido un éxito, ¿verdad? Y cuando ella me mencionó a las medicinas, dije, bueno, en algunas de estas no podrías quedar embarazada. O sea que esto es sumamente importante. Hay muchos medicamentos para la artritis que sí puedes quedar embarazada y los puedes continuar, ¿verdad? Pero hay otros que no. Así que si no sabemos todavía, es importante usar métodos anticonceptivos para no quedar embarazada hasta que estemos en remisión, estemos completamente controlados y antes de quedar embarazada, hacer una planificación adecuada con tu médico. Es importante quizás recordar porque sigue siendo la base de tratamiento para artritis reumatoide el metrotexato. Eso es correcto. Que no es compatible con el embarazo. Lo que pasa es que el metrotexato es una droga que nos va a afectar mucho la placenta y la utilizamos mucho cuando tenemos embarazos ectópicos, cuando tenemos embarazos fuera de la matriz y los usamos también para las placentas acretas y cosas así para que esta placenta la vaya, es como algo, es para cáncer, ¿verdad? Lo usamos para un tipo de cáncer, o sea que es uno de los que no utilizamos durante el embarazo, o sea que no nos va a ayudar con el embarazo. Hoy en día nos enfocamos más en el tratamiento con biológico, ¿verdad? Porque la experiencia ha sido mejor en términos de embarazados y muchas veces no los tenemos que seguir durante el embarazo. Lo otro que queríamos hablar, ¿verdad? No queremos que se nos olvide hablar de deportes, como le dijimos en los titulares, para los pacientes con artritis porque es parte importante de ese tratamiento. Hemos hablado de medicamentos, hemos hablado de embarazos, hemos hablado de nutrición, sin embargo, los cambios en el estilo de vida es muy importante. Vemos acá en esta gráfica el yoga, el tai chi, pilates, son de las cosas que más recomendamos precisamente porque son ejercicios de bajo impacto, donde se aumenta la flexibilidad, donde se crea, se trabaja con el tono muscular, y se trabaja con la movilidad de las articulaciones, ¿verdad? Sin ponerle impacto. Aún así, pacientes que están en remisión, que no tienen inflamación en las articulaciones, pueden hacer ejercicios de más impacto y pueden hacer ejercicios ciertamente hasta de alto impacto. Un paciente como Sabrina, que le ha ido bastante bien, que está básicamente en remisión, aunque tiene dolor, puede hacer otras cosas. Y ya con esto se nos acaba el tiempo, llegamos al final de esta edición, agradeciendo a nuestros invitados, y te recordamos que en Expertos en Salud queremos darte las herramientas para mejorar tu propia salud, pero es importante que ante alguna situación inesperada acudas a tu médico de confianza y atiendas las señales a tiempo. Te recuerdo que la educación, la perseverancia, el optimismo, son esenciales para una buena salud, y por eso aliméntate bien, haz ejercicio, descansa mejor, y lo más importante, mantente positivo. Te espero en una próxima edición del programa que promueve calidad de vida, bienestar y apoyo a los pacientes en medicina y salud pública, Expertos en Salud. Hasta pronto. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!